Se han reportado movimientos circulares con los precintos del enocinio donde fue encontrado el cuerpo de Fernando Azcarruso. No se descarta que en su interior existan más cuerpos y sustancias controladas. El Ministerio Público, la Policía Boliviana, continuamos con las diligencias investigativas, aunando esfuerzos con personal de canes, bomberos, también personal de homicidios para poder verificar algunos elementos que todavía vemos conveniente encontrar. Asimismo, hay información de algunos vecinos de que los precintos o habían ingresado en inmuebles. Entonces, todo esto se va a corroborar con personal, bueno, los peritos de la Policía Boliviana. Hay que tomar en cuenta que se ha puesto a conocimiento que aparentemente hubiese presencia de cadáveres. Para tal efecto, se ha solicitado con requerimiento fiscal la presencia de canes, efectos de realizar la búsqueda. Por otro lado, narcóticos, tomándose en cuenta que en el levantamiento ilegal de cadáveres se han encontrado sustancias controladas. Para tal efecto, mérito de sus antecentes, considerando también que es otro hecho ilícito, también se ha pedido a canes de pendiente de la FELTN, efectos de que también coadyuven con ese trabajo, para que de manera separada se realicen las investigaciones. Se están realizando algunas excavaciones, aparentemente donde se ha marcado por el can especializado, y más adelante ya vamos a estar dando a conocer qué es lo que se ha encontrado y cómo vamos a continuar las investigaciones.